saludos viajeros bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí en la clase forestal y aquí os voy a traer el otro mazo que os dije del jcg este es forestal control, esta versión curiosa que lleva un esdia, lleva también una de las nuevas espíritas de manantial, he visto versiones que llevan tres pero me gusta esta versión que vi de jcg porque un esdia por 1 está bien te puede ayudar a ganar la partida en algún momento dado y este por 1 pues también te puede venir bien para la habilidad porque con esa habilidad esto por ejemplo lo hace mucho más fácil, lleva un grisnir porque si cae un mazo que puede llegar a tirar el grisnir, más que nada porque el rival se queda sin recursos y puede llegar a ganar la partida 2 más muda y carta que puede hacer muchísimo daño limpiar y por supuesto la carta que te hace ganar la partida de Gimelis, esto es un mazo de aguanta aguanta aguanta, con los bouncer te devuelves la júpiter casi todo el rato, te devuelves también la pia, así con la pia vas recuperando evas te las devuelves, haces tus cositas de evas, luego llevas esto para evolucionar gratis, evolucionar gratis te devuelves más cosas, evolucionar gratis y robito de carta a veces, un poquito de menos uno, menos uno para aguantar y nada mazo muy muy defensivo, me gustó esta versión con un grisnir, lleva el por uno de grisnir, por si puedo ganar por una de grisnir, por una de cien por si cuela y el por uno de estos que la evolución es bastante buena ya he traído otras versiones con el perezoso, está bastante chulo y vamos a jugar esta, vamos a echar seguramente un par de partidas porque estos son muy lentas y parece ser que es un mazo que está un poquito mejor en esta expansión, curioso, está muy curioso simplemente el que gana el jcg ya va esto y imperial agro y bueno vamos a traer esto a ver cómo está ahora me dio curiosidad, otra cosa fuera esta, traer más seca y área y creo que estamos todavía más saturados vamos a ver esto vale, contamos lo único, lo único está muy bien en esta expansión, se juega de todo vale, nos vamos a quitar todo porque esto es todo muy lento si es el de robo si es el de robo me puede partir la cara bien me puede como que esparche en la cara un poquito bien de rome bueno, cuando de rome lo que tengo es hacer es cargar la copita y curarme esto me sirve para pelear la mesa esto no, esto sirve para aguantar y el si que baja 2-2, algo muy improbable, prefiero poder matarle a su bicho porque él pega un daño muy grande la de área de cedida supongo que sí que tengo aquí estabilidad rompemos esto hay que intentar llegar turno 5 va a ser esto, esto casi seguro el siguiente va a ser, uff, bueno es que depende tengo esto para bloquearlo un bicho, alarmadísima esta aguantar, esto no va a ser también pasa, está bien le cago, tragar daño de ahí no mueva pia, con esto no la puedo combinar todavía, puedo meter pia solo malísimo puedo directamente pasar, creo que voy a pasar estoy dando la opción de generar aquí un hechizo pero bueno, me da igual, yo tomo bajo muchos bichos si, vamos a pasar y hacemos ángel botánica o ángel algo y luego ya siento que no sé que podamos matar pia, botánica, casa, w esto incluso no me desagrada gastarlo vale ya tengo a face a ver eso el problema es que me pongo a tapinazo esto si curasos fuese si le trae a lo mejor a ver, a ver que curasos y va, 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 va eso y... otro bichito cariño claro que me voy a comer una voy a tener que jugarla ok, jugamos esto aquí, pues lo puedo robar primero la puedo dejar como 1 a 1 pero... voy a tener que jugarla uuuh si voy a hacerla así y voy a matar esto ya es que el siguiente turno es... esto es... me voy a curar, me voy a curar con estos 6 y voy a ir un turno muy potente si quitamos un poquito de eso aprovechamos un poquito de hechizo S son 3 son 2 evos el siguiente turno pero no está mal recupere una evo que está muy bien y me pega un pepinazo me voy a curar 6 no sé si es suficiente pero hay que hacer... pero... es lo que hay... no tenemos 2 jugamos esto eh... una vez que la flecha está me dejo bueno... pía eh... si hay que hacer el turno para hacer pie... esto tengo esto para danos daño eh... no me puedo cobrar con jupiter es malo no puedo ir de ninguna forma, no? porque son nalga aquí me limpia, wow ahora estamos a 15, esto mata a las quimeras verdad? esto pega a un ario, esto pega a 6 brujita, esto es simplemente tirar a evos y luego hacemos júpiter mamut a ver nos ha curado con eso, es muy bueno bueno, será más pillada, vale? no me rayo esto es muy bueno porque no le doy vida vale si hay de turno júpiter, lo que he dicho es júpiter, podemos meter esto incluso júpiter esto, podemos hacer esto, podemos no meter júpiter el mamut es para cuando es joven la quimera pero seguramente haga el turno júpiter mamut mamut el primero mamut hay que curarse, mamut me lo puedo guardar júpiter algo funcionando hay que curarse hay que curarse voy a poner atrás voy a poner atrás si mientas, vamos a hacer es muy bueno ufff que bueno esto esto es de américa y ufff doble de esta es buenísima y gastar la evo, no gastarla para matar un 1-1 paso paso esto no me voy a volver a dar esto ehhh no voy a gastar la evo que esto vale 3 si puedo coger los dos puedo jugar primero esto y luego esto puesto esto yo no tengo asaltos no voy a gastar la evo simplemente por eso por por diminuir el mamut a par de que le puedo ganar con nuestro dinero si depende de lo que el baje esto suele pegar a la cara o a todos los bichos quien serían los demás cometen aliados y enemigos dudo porque tendría que el mamut para el turno de de la kimierita y por aquí yo no creo que hago falta si puedo meter esto puedo meter un greener aquí puedo meter un greener aquí super y devuelvo una jupiter y quedarme a gusto o el greener incluso para ganarle para ganarle greener la jupiter pues claro es que puedo hacer greener esto y le limpio y le gano casi siempre siempre pues me debo la greener la la verdad es que si quiero comer me tiene que hacer 17 en un solo turno con 2 simbolo de tierra creo que no puede y esto creo que va a ser lateral casi siempre porque esto es un área de SAI que me va a bajar las quimeras en lo limpio si con esto y esto le mataré siempre me mataría mil veces más que nada porque entre el daño que le hace el mamut más el daño que le va a hacer el greener bueno nada mal eh ahora hacemos esto y esto ya se bueno vamos a echar la otra ¿no? lo he dicho que le van a saltar le van a saltar es que me en un mazo tan lento aunque esté nerfeado sigue siendo bueno tío el greener precisamente que guay imperial es agro supuestamente lo podemos aguantar pero también te atraca si no puedes responderle su turno roto ¿no? uff esto es bueno para curarme piaaaan no inelisa si me gusta porque me voy a curar 6 al momento y encima puedo hacer un turno de respeto el problema es que como no tengo nada nada antes estoy jodido ¿sabes? pues si mi respuesta es el 4 estoy muerto solo vale bueno tengo un inelisa tengo turno 2 me falta un turno 3 el 4 lo tengo claro ¿no? me faltan 3 aquí lo bueno es que me la va a tradear porque si no me pude vale alguien dirá te has robado la otra inelisa ya no gana es imponerable no se le gana por inelisa si gana por inelisa en más la inelisa ahora aquí cumple un efecto de guardia de guardia falso porque si la deja vio no es ni malo no es ni malo problema es que tengo una mierda de turnos eso sí bueno pia cebo no es malo ¿eh? quizá hago pia cebo y luego hago lo de curarme si puede cagar eso si puede cagar eso y luego me curasai problema es lo que digo puedo responder a su su turno roto de las fantasias estoy jodido voy a hacer esto aquí como tenga los los el hechizo roto vamos los mocatra me gana pues que no tengo una buena respuesta le mato uno que tampoco vale no tiene el hechizo solo que lo contamos ah vemos opciones es triste pero es así eh mira hostia es pesimista es que es triste pero es que hace aquí no vamos a jugar un huevo pero yo creo que va a ser insuficiente vamos a salir muy lento me interesa más esto no? si porque va a morir mi bicho igual me cura menos pero le mato eso que eso va a ser más grande así que las dos que me voy a curar son dos que me tiro ahora van a hacer si me esto se lo digo y aquí tendré que jugar la jupiter por guapo aunque me falta el nabón esto sería interesante si me sale... bueno puedo jugar esto glitch a la malísima me agarrago de vida, muy útil para ti si a la malísima puedo jugar más mucho glitch me puede limpiar todo eh? es un turno de mierda si se puede limpiar un turno de mierda para él no va a hacer es que claro si no lo hace es que aquí el mambo se quedaría cuanto falta para que esto devoluciono devoluciono imagínate que no puede matarlo si no puede matarlo empieza a tirar jupiter y le jodo vivos eh? ay que cabrón bueno tiro jupiter igual jupiter lo bueno es que se ha quedado sin nada eso es malo me gana eh? me gana eh? me va a ganar tío bueno yo pierdo jupiter pero se lo exilio, recupero 4 pp, juego el espiritu que partida más asquerosa eh? la hemos perdido simplemente por el enemigo por mal robo por mal robo por mal robo ya está el tener que haberse a la pia quizás ufff ha sido la típica partida rara no? te falta un punto de evo y no has podido encadenar jupiter y por eso has perdido partida a ver que pasa ya está no hay que raerse no es raro no es lo más raro del mundo una putada fácil pero tampoco lo más raro del mundo vamos a quedarnos todo vale hacemos buen turno 4 si esto va a ser din-don para ir aguantando mal los primeros turnos más din-don no puede llenarme mucho en esa porque tal y... y bueno ser primero también es malo a veces por razones obvias dale cuando me la mata a ver a dar que robamos que puedo jugar y nelise no porque fue con boca tánica me devuelvo a din-don casi si casi si mira que malo esto porque no me curo pero puedo cerrar un turno muy bueno con din-don botánica y luego y nelise otro turno muy bueno y ahora estamos bien creo que me importa entre la mesa que hay que curarme si le gano la mesa tengo muchas opciones me puedo curar muchísimo va super bien genial perfecto este turno es muy bueno osea he mitigado la bombilla además y 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 esto no quiero devolver nada si no te una espía y llevo aquí y y devolverme esto es lo único que hace hace cosas pero puedo devolverme luego cosas después de tradear puedo devolverme espía y es mejor pasamos le hemos limpio los mosqueteros el ahora va a hacer un turno potente el ahora va a hacer un turno potente no te recuerdo hace un turno y 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 estoy diciendo mucho de la Evo, pero no tengo una realmente es esto como es 4 que son 4, que no es tanto voy a tirar esto y si me gusta esto y ahora viene... si es mejor de que me pia y ahora si me damos otra pia pia jupiter por ejemplo la Evoemon que sea en pia y a curarse el problema es que se muere eso si es un problema eso si es un problema hago un área de 2 si, tengo que perder un bicho prefiero perder jupiter directamente y luego meto pia que sería la segunda pia a ver, sería esto y esto, esto esto me quedaría sin poder hacer esto y estos son 2 áreas yo creo que si ahora lo hago y luego lo voy a poner en pia no lo voy a poner en pia no limpio el rayward y luego lo voy a poner en pia no lo voy a poner en pia o si limpio no hay que hacer vamos a 8 8 está jodido pero no es la muerte esta ahora intenta aguantar jupiter centinela es bueno actriz me deja a 4 si tiene erika no puedo mover esta es la cosa difícil esta es la parte difícil esta emocionante quizá incluso puede usar el hechizo para limpiar si no quiere que se me muere su bicho o quizá para nada más tratar y pegarme 4 a la cara que no se ha quedado nada más si me deja alma 4 creo que para él es mejor dejarme a 2 creo que bueno no me hagas eso perfecto si no es que se me muere su bicho esto esto yo prefiero doble jupiter bueno puedo matar una pia doble jupiter o centinela que centinela es mejor si es mejor contra el sí nada en la mesa es tener media partida y nada si hay de turno sí que puedo matar pia jupiter no hay guay y gracioso o jupiter simplemente jupiter devuelve a jupiter si me da un bonfer eso significa que esto es lo mejor que tiene me da vida ya está no? si puedo jugar incluso a este y un elza lo mejor se puede devolverme a jupiter no? gregnir le mato le mato pia por recuperar a la voz se me atorna dindong mejor defensa me gusta y el hechizo yo ya lo tiro porque si no no tiene sentido que ya si en el dueno ya entre gregnir y nelyse deberíamos poder darle la vida vamos a pedir solo por quitarle la mano a ella no tiene nada aquí si hemos podido hacer otras cosas pues hemos podido jugarlo a ver que me toca ay que bonito bueno pues hasta aquí el macete este forestal la verdad que está chulo si os gusta este tipo de mazo pues lo podéis jugar ponme en los comentarios que os parece si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós